Así es, Marcelo Herrera está con nosotros, Intendente, ¿cómo le da? Bienvenido a los primeros. Muy buenos días, un gusto, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a toda la teleaudiencia y especial a la de Simoca. Bueno, a ver, la pregunta de rigor, ¿qué hay? Tercer tiempo. ¿Qué es lo más importante? Empanada de Juan Pablo Juárez y Chacinado, que somos especialistas. Arrollado, morcillas, chorizos, todo eso. Completo. Locro y asado. Bueno, más no pueden pedir. Sí, yo digo, eso es parte de la tradición de Simoca, que este fin de semana, fue un fin de semana especial, porque a la movida de todos los sábados, y ya después de las elecciones se tiene que venir a, se está pensando en lo que es el mes tradicional del mes de julio, con las vacaciones de julio incluidas, pero digo, un movimiento importante que comenzó el jueves y el viernes con algo que ya se está volviendo tradicional por las calles de Simoca, que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en fechas de Pascuas y de Jueves y Viernes Santo. Así es, este fin de semana largo Simoca ratificó, que es una de las principales ciudades turísticas de la provincia de Tucumán, ya que desde el jueves y desde el miércoles de la noche pasó mucha gente por Simoca y hasta se quedaron. El jueves, al mediodía, los bares del centro estaban completos, la gente hacía cola para ingresar a los restaurantes de Simoca y también por la feria, en donde estaba la feria del pescado, había pescado a la parrilla. ¿El jueves hubo feria también? No solamente feria del pescado, solamente vecinos que estaban con el tema del pescado a la parrilla, con un precio muy módico, un precio social, y por ahí han circulado muchísimos turistas de distintas provincias, a los cuales los atendí personalmente. Fui por el restaurante a hablarles, a entregarles folletería con el director de turismo del municipio, al cual también le entregamos un pequeño souvenir, y realmente nos hemos encontrado hasta con el eje intendente de Rosario de Santa Fe, de una ciudad llamada Monigote, estuvo compartiendo con nosotros, gente de Buenos Aires, de Chaco, de distintos lugares de la provincia. Jueves y viernes en Simoca fue un lleno total, los cuales el jueves y viernes muchos se quedaron a la obra de la pasión de Jesús, que la verdad que yo estoy convencido que la pasión de Jesús de Simoca es una de las principales obras de la provincia, y que está mano a mano con la obra de Tafi del Valle, que es una obra importante también, pero en Simoca tener prácticamente 200 actores en escena, la verdad que el tiempo nos ha permitido disfrutar una noche maravillosa el jueves, y el viernes todavía un lleno más total, con la gente de Simoca, con gente de distintas ciudades de la provincia de Tucumán, pero también con gente de otras provincias, las cuales se han quedado a dormir en Simoca. Y la gente está entendiendo que, por ejemplo, a la falta de trabajo, con el tema de la crisis, la instalación de Simoca como un lugar turístico puede ayudar a una salida laboral importante, manteniendo precios normales, atrayendo al turismo, no espantando. ¿Está entendiendo el mensaje de la comunidad de Simoca que no es solo los sábados de la feria, sino que puede tener otras opciones, como usted me está hablando de la pasión? Sí, así es. Se está imponiendo en nuestra gestión otras fechas que son alternativas, a no quedarnos solo con la feria, que es lo más grande, lo más típico, lo más tradicional, pero también en nuestras gestiones se fue posicionando, por ejemplo, el balneario, el cual este fin de semana sirvió de camping, porque mucha gente fue a conocer el balneario, muchos fueron a conocerse, fueron al hotel, otros turistas fueron a conocerse, siguieron viaje, y otros turistas se quedaron a acampar en el camping, utilizándolo al balneario de camping. O sea, también nuestro balneario ya se ha posicionado, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, porque gente de otras provincias fue a conocer el balneario, que lo conocía por las imágenes de las redes sociales, y ahora la pasión también en nuestra gestión se ha posicionado fuerte en este fin de semana largo, con la feria del pescado y otras cosas, que también se posicionó, como también se posicionaron los corzos, que en Simoca no había corzos, y durante los fines de semana de carnaval, fin de semana largo, también Simoca se llena de turismo. Ahora, y en el tema de obras, se habían anunciado dos obras, la última visita, que lamentablemente el tema de la lluvia y los pisos blando no pudieron arrancar, ni lo que es la recuperación del cementerio, que también va a ser otro destino turístico por la historia que tiene de nombres en el cementerio, y el ingreso a la ruta 327, 357. No, 157. 157. ¿No se ha podido arrancar? No, sí se arrancó. El cementerio está, le falta en su etapa final el 10%. Estamos terminando ya una obra muy importante para todos los simoqueños, muy imponente, y en cuanto a la iluminación de la ruta 157, también se arrancó, tenemos todo comprado, todo el material listo solamente para trabajar, solamente que estos tiempos de lluvia, y en este mes que nos sorprende, estamos avanzando, pero no se puede terminar. A ver, ¿cómo se hace? Porque no se puede dejar la política, estamos ya prácticamente a 45 días, pero usted me decía afuera, más que la política, me preocupa el día a día. Los intendentes tenemos que estar dejando de lado la política el día a día, porque es verdad que se han incrementado los pedidos de ayuda y asistencia de la gente, a los intendentes, especialmente en el interior. Así es, la verdad que antes de ingresar a este tema, hablando, para cerrar el tema turístico, comentarte que en Simoca hemos comenzado el domingo con una semana ya internacional, estuvo en Simoca Cao Ornes, que es el hombre que estuvo casado con Tamara Castro, que tuvo una hija con Tamara, y que hoy es el marido de Valeria Lynch. Este hombre se interesó en Simoca, estudió mucho Simoca, es un brasileño, y se interesó en la samba, que nos identifica Simoca. Y la grabó y vino a hacer una superproducción con Cacho Avellaneda y otra gente de Buenos Aires, en Simoca, el cual se hizo un video, y vino a presentarnos el video. El domingo pasado estuvo en la Casa de Cultura de Simoca, y la verdad que un lleno total también con vecinos de Simoca, que hemos ido a ver la producción que hizo, en el cual también participo en Zulki, y la verdad que ese video va a recorrer el mundo, porque él es de Brasil, y ya está recorriendo el mundo, lo cual también ayuda a apuntalar lo que es Simoca en materia turística a nivel mundial, porque nosotros somos muy ambiciosos en Simoca, no nos conformamos con trascender a través de la frontera de la provincia, sino que también queremos instalarnos a nivel mundial, porque ese crecimiento va a hacer que Simoca tenga otro tipo de inversiones, y va a hacer que realmente vengan las inversiones que nosotros queremos, y además la salida laboral que nosotros buscamos desde Simoca. Por eso, ¿y por qué digo una semana internacional? Porque tenemos el Congreso Internacional Docente, que comienza el viernes, este viernes, y que también se va a hacer frente a la plaza, en un lugar emblemático, que es el club social, en el cual ya está acondicionado, y prácticamente terminado en un 95% y preparado para que realmente cobija 1.200 docentes, y además a panelistas a nivel internacional, porque vienen panelistas de 5 países distintos, que van a estar en Simoca, y la verdad, que eso hoy, esta semana en Simoca, por eso decía, tenemos un posicionamiento a nivel internacional en Simoca, y con el orgullo, soy docente, de tener este Congreso Internacional Docente, gracias al Gobernador, al Vicegobernador y al Ministro de Educación. ¿Y el otro Simoca? ¿El de las necesidades? Eso, claro, lo que nos preocupa, como vos decías, del tema político, también nos preocupa la gobernabilidad, porque nosotros tenemos que seguir gobernando Simoca, como corresponde, y en ese sentido, también por ahí nos preocupa la demanda social, nos preocupa la inflación que azota el corazón de todos los simoqueños, y que los simoqueños no tienen la culpa. Entonces hoy tenemos que optimizar mucho más, hemos pedido también la ayuda del Gobernador de que nos implemente un poquito los gastos sociales, porque ya antes, si teníamos 100 pesos, ya no nos podemos hacer alcanzar a eso, y cada vez tenemos más personas para atender en el municipio, la boleta de la luz, el gas, todo eso azota tremendamente a los simoqueños, como también al municipio. El municipio también hoy estamos con problemas para pagar la luz, y bueno, esas cosas que también afectan a todos los tucumanos, que los simoqueños no estamos exentos. ¿Y de qué depende, más allá de lo que me estás contando, para financiar, porque después seguramente ya estaremos abocados a la campaña, a las propuestas electorales, de qué depende la fecha y el lugar del lanzamiento ya de la candidatura oficial? Se hizo la presentación, pero como candidato del Frente Judicialito por Tucumán, a intendente, ¿cuándo sería el lanzamiento? Depende del Gobernador y el Vice Gobernador, porque particularmente, creo que no necesitamos lanzamiento, venimos trabajándose tres años y medio por las calles de Simoca, por los barrios, instalados en los barrios, o sea, venimos un trabajo mano a mano con la gente, el cual no hace falta carta de presentación, simplemente seguir trabajando, seguir gobernando y la campaña viene sola. Gracias.